Soy Julio Varear, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace. De nuevo, nos enfrentamos a un escenario de potencial sequía a nivel estatal y en todas las regiones. Tanto es así que algunas de estas regiones, como es la conca del Guadalquivir, incluso Galicia, Costa o la zona de Barcelona, están en prealerta precisamente por este fenómeno de sequía. Hemos pasado un mes de enero muy seco, el segundo más seco en lo que va de siglo, y el décimo más cálido también en lo que llevamos de registro durante este siglo, y la tendencia es precisamente a que estas temperaturas y estas bajas precipitaciones se puedan seguir generalizando como causa del cambio climático. También partimos de que ahora mismo las reservas de agua embalsadas apenas llegan al 44%, y esto es fruto, lógicamente, de una mala gestión que se está haciendo del agua, una mala gestión que se hacen de las sequías. ¿Por qué? Porque las sequías hay que controlarlas y gestionarlas cuando tenemos agua. Y tanto es así que este otoño no ha llovido, y lo que se ha hecho es seguir regando, en este caso, gran parte de los regadíos, o de los grandes regadíos que tenemos en nuestro país. Esto ha producido que los niveles de agua embalsada hayan descendido muchísimo. También se ha aprovechado, por parte de algunas compañías electrónicas, para turbinar agua y también, en este caso, vaciar estos embases. La gestión que se está haciendo en nuestro país del agua ha sido siempre una gestión garantista. Quiere decir que se ha intentado surtir de agua cualquier demanda, por muy insostenible que fuera. De hecho, tanto es así que estamos viendo ahora mismo cómo, incluso en un lugar amenazado y una joya de la biodiversidad como es el Parque Nacional de Doñana, se quieren o se pretenden autorizar más de 1.400 hectáreas de nuevos regadíos en un lugar donde los expertos e incluso la Comisión Europea nos están diciendo que no podemos seguir. Nuestra política hídrica adolece de muchos males y, en este caso, esta mala gestión nos está llevando a una catástrofe si no ponemos coto a este despilfarro de agua y a esta gestión que, como decimos, va a continuar siendo muy negativa, ya que el agua es necesaria para todos los usos y, por supuesto, para la vida. Con lo cual, estamos demandando una gestión del agua, una nueva política de agua que nos pueda llevar a un escenario que nos está marcando el cambio climático, precisamente, de escasez y, sobre todo, de mayor demanda de recursos hídricos y en un país como es España, donde estos recursos van a ser cada vez más escasos.